Regresando a la ciudad capital, divisionismo entre maestros ha creado la formación de sindicatos y las falsas afiliaciones de docentes para el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, dirigido por Joviel Acevedo. Al parecer hay maestros que no desean formar parte de este. Emilia Cabrera tiene 25 años de ejercer como maestra de la escuela número 74 de la zona 7 y asegura que observó su nombre en el listado de afiliados del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, dirigido por Joviel Acevedo, algo que ella nunca solicitó. Nosotros estamos pidiendo ahora al Ministerio de Trabajo que nos extienda nuestra certificación, porque si esa certificación sale del Ministerio de Trabajo, entonces nosotros ya podemos emprender una demanda del Ministerio Público, porque Joviel Acevedo ha dicho por todos los medios de comunicación que el que no esté tranquilo, que no esté conforme, que haga una carta dirigida al sindicato, pero tenemos cuántos días de estar yendo a tocar las puertas y no nos abren, no nos atienden. Emilia acudió a la asamblea convocada por el Frente Nacional del Magisterio. Este sindicato aseguró que pueden ayudar a los maestros que han tenido el mismo problema que la maestra Cabrera. Maestros, si usted quiere liberarse de este, aquí está, tiene la oportunidad, nosotros le vamos a poner, si es posible, hasta abogado para que hagamos una acta notarial, para que el maestro se desafile. Alicia Arellano del Sindicato Autónomo Magisterial Guatemalteco aseguró que nadie debe de usurpar derechos que no le corresponden, sin embargo los maestros no deberían de permitir ser divididos. Lo que hace básicamente es ponernos en conflicto entre nosotros mismos, dividirnos más, confundirnos más. Quise conversar vía telefónica con el líder magisterial Joviel Acevedo, quien no contestó la llamada. En la casa del maestro, ubicado en la zona 1, nadie atendió al llamado de la puerta. Esta casa, que acaba de ser remozada, ya se encuentra con pintas como estas, donde rechazan el magisterio e insultan a Acevedo. Por una a Guatemala en paz, Slim El Garejo